... Hola, buenas tardes sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. En el Teatro La Piedra del Estado Bolívar se lleva a cabo el plan de ordenamiento de la gestión productiva en el arco minero del Orinoco. José Alejandro Torres nos tiene los detalles. Bien, muy buenas tardes. Venimos en vivo y directo desde los espacios del Parque La Llovina. Gran parque urbano desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar. En estos momentos podemos apreciar la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien es recibido por el gobernador del Estado Bolívar, Justo Novera Priete, y el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano. Esta actividad, en pocos minutos, se estará desarrollando el plan de ordenamiento de la gestión productiva en el arco minero. El presidente, junto a las demás autoridades nacionales, regionales, ya se encuentra en el set principal, saludando a todo el pueblo regional, a todo el pueblo, a las actividades, al pueblo bolivarense, autoridades nacionales y regionales que se encuentran en este lugar. También el presidente es recibido por la Agrupación Cultural Ensamble de Oro, Agrupación Minera, este plan de ordenamiento de la gestión productiva del arco minero de Lorinoco. Recordamos que este proyecto fue activado en febrero del 2016 por el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro y forma parte de uno de los 15 motores impulsados en Venezuela para afrontar la guerra económica y construir un nuevo modelo económico productivo independiente del modelo rentista petrolero que caracteriza al nuevo país suramericano. Así que en breves momentos estaremos, se estará desarrollando el plan de ordenamiento de la gestión productiva del arco minero de Lorinoco. ¡Aquí ya no sé francisco, de callao hicieron gaza, con corazón africano se acritolaron en raza! ¡Ey hola Maduro! ¡Aquí ya no sé francisco, de callao hicieron gaza, con corazón africano se acritolaron en raza! ¡Qué bien, Nicolás Maduro! ¡Qué bien, Nicolás Maduro! ¡Echa la alegría y el dolor! ¡Los limando, mando afuera, fuera el agua flotador! ¡Qué bien, Nicolás Maduro! ¡Echa la alegría y el dolor! ¡Los limando, mando afuera, fuera el agua flotador! ¡Sí, señor! ¡Y un saludo para nuestro presidente, Nicolás Maduro! ¡De parte del cadicto al callado! ¡Minervente al callado, ensamble yo! ¡Y un saludo al fin del mar, ensamble yo! ¡Y un saludo al fin del mar, ensamble yo! ¡Un solitario minero, que se encontraba en bombao! ¡Según dice la leyenda, que dio su nombre el señor! ¡Un solitario minero, que se encontraba en bombao! ¡Qué bien, Dios de la leyenda, que dio su nombre el señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Y un saludo al fin del mar, ensamble yo! ¡Agrupación cultural, ensamble de oro! Una agrupación minera, agrupación minera que hoy recibe al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que ya se encuentra en el set principal y está acompañado del gobernador Justo Noguera Pietri y el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Ecológico Minero, Víctor Cano. En breves momentos se estará desarrollando este plan de ordenamiento de la gestión productiva en el arco... ...en sus casas, desde aquí, desde el Parque La Llovisna, desde esta magnífica ambientación, desde este milagro de Dios, de la selva, del río, de nuestra Guayana. Un gran saludo a todo el pueblo de Guayana, del Estado Bolívar. Un gran aplauso al gobernador Justo Noguera Pietri, que anda batallando por la felicidad del pueblo. Hermano y compañero de tantas batallas, mi saludo solidario y fraterno como hermanos de lucha, que nos toca hacer un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Guayana, especialmente a los trabajadores del sector minero, a los mineros de toda esta gran región que hemos venido hoy en este acto del motor minería. No sé si tienen contemplado algún protocolo ustedes, o empezamos de frente con el acto. Ministro, Víctor Cano, Ministro de Minería. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, y sobre todo el pueblo minero de Bolívar, las mineras, las mineros que están aquí, que vinieron a este acto tan esperado por ellos, que es un acto de reivindicación del trabajo que realizan día a día en este sector, en esta área, acá en el arco minero de Orinoco. Le damos la más cordial bienvenida, Presidente, a este, su casa, y la casa también de nuestro gobernador, que nos recibe aquí en el Estado de Bolívar, y sobre todo en el arco minero de Orinoco. Bueno, hoy estamos en un acto muy especial, un acto del motor minería, como lo dije al principio, para reivindicar el trabajo de más de 150 años que vienen realizando estos mineros y mineras en cada uno de los sectores, sobre todo del norte del Estado Bolívar. Nosotros, hay que recordar que este año 2017 hemos hecho un esfuerzo muy importante en recuperar el tema de la actividad minera. Hemos trabajado en varios ámbitos, pero especialmente en el ámbito social, en el ámbito de organizar a los mineros y mineras. Hemos hecho más de 56 juntas y reuniones de trabajo con todo este pueblo minero. Estamos trabajando en los cuatro vértices que les muestro acá, Presidente, los cuatro vértices del plan sectorial minero, el social, el de la seguridad, el económico y el ambiental. Este programa está diseñado para trabajar principalmente en estos vértices de acción. Le quiero mostrar al pueblo de Venezuela dónde nos encontramos, en el arco minero del Orinoco, algo que usted decretó en el año 2016, Presidente, febrero, este territorio especialmente dedicado al tema de la organización de la minería. Estamos precisamente en la ciudad de Puerto Ordaz donde podemos observar el arco minero del Orinoco que son 111.000 kilómetros cuadrados que están destinados a realizar la actividad minera en diferentes áreas, en diferentes actividades, la del diamante, la del oro, la del cuarzo, la del coltán, la de bauxita, el granito, el oro, en fin, toda esta riqueza minera que tenemos en el arco minero del Orinoco. Y hoy nos toca trabajar en la organización de este arco minero del Orinoco en especial para todos los trabajadores y trabajadoras de lo que llamamos nosotros la pequeña minería, la minería artesanal, que hoy, Presidente, ha entregado 6.5 toneladas de oro. Hoy usted está entregando Correcto. Esto es muy importante lo que está explicando el Ministro Víctor Cano. Quiero saludar de manera muy especial la presencia del Vicepresidente de Economía y Ministro de Agricultura, compañero comandante Wilmar Castro Soteldo y del Vicepresidente de Gobierno para la Soberanía Política, General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Al igual que quiero saludar a todos los jefes militares de esta inmensa región, al Comandante de la Región de Defensa Integral, Mayor General Jesús Mantilla. Misión cumplida. Ahora hay otras misiones que hay que ir cumpliendo. Mi saludo solidario, revolucionario, así como a el Jefe de la SODI, la SODI Bolívar, un abrazo fraterno. Igualmente, pido un aplauso a todos los oficiales y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de pie, firme, siempre con el pueblo. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Patria Militar! ¡Que viva la Fuerza Armada! ¡Que viva la Fuerza Armada! ¡Que viva la Fuerza Armada! y siempre hay que recordar, como yo lo recordaba ahora, cuando iba llegando, lo recordaba con unos invitados internacionales que me acompañaban, íbamos llegando a Lorinoco, y uno ve Lorinoco y ve las tropas de Bolívar, las tropas de Piar, Uno ve galopando en esta gran Guayana bicentenaria Bicentenaria No por casualidad Hace unos días estuvimos conmemorando los 200 años En que Bolívar decretó la octava estrella libertadora En nombre y en símbolo de Guayana para siempre Eterna, Guayana libertadora Gracias a Bolívar, gracias a Guayana por su fuerza libertadora Somos los hijos, los herederos directos del legado De los que en esta tierra fundaron la patria para siempre Porque no hay que olvidar que de Guayana Fue que nuestros abuelos salieron a recorrer más de 8 mil kilómetros De Guayana a Yacucho, fue un solo camino Y ese camino hay que retomarla De Guayana a Yacucho, a pie Gateando, cabalgando De todas las formas que podamos Rumbo a la victoria, siempre a la victoria Del trabajo, la victoria de la independencia, de la felicidad social Porque todo lo que hacemos, lo hacemos por la felicidad Este motor, el motor minero, es el octavo motor de la agenda económica bolivariana Y lo hemos trabajado de manera tenaz Persistente, perseverante El objetivo es ordenarlo Saben ustedes que es difícil ordenar Una actividad tan compleja como la minería En 300 años Últimos de historia en la humanidad Donde aparece el oro, aparece la violencia El caos Los vicios O miento Las llamadas fiebres del oro Y nosotros nos estamos proponiendo en el plan de la patria Nos estamos proponiendo como revolución Hacer una revolución productiva Ecológica Con cuatro vértices Hacia la minería El vértice social La protección social del trabajador De su familia De la trabajadora Es vital Que se acabe el esclavismo en la actividad minera Y los trabajadores tengan sus derechos Al descanso A las vacaciones A la remuneración justa Primer vértice Anótenlo Social Derechos laborales Protección a la familia Vida social Justa Sana Bonita Feliz El segundo vértice La seguridad Falta todavía mucho por hacer La seguridad La protección de la vida De la actividad comercial La seguridad Vencer a las mafias ¿Saben lo que digo, verdad? Vencer a las mafias Que explotan y esclavizan A los pueblos mineros Y los pueblos mineros Nos tienen que apoyar en la seguridad Para vencer a las mafias Segundo vértice El tercer vértice Es el productivo El económico Producir Este año elevamos la producción de oro Gracias Con el oro que ustedes produjeron Estamos nosotros, mira Construyendo viviendas Importando medicinas Importando insumos para la producción Importando alimentos Todo el oro que ustedes entregan Legalmente Que lo producen ustedes Cada pepita de oro Cada lingote de oro No va para la cuenta de un ricachón Un oligarca Un Julio Borges No Cada pepita de oro Va para transformarse En una vivienda justa para el pueblo Va para construir escuelas Va para pagar a los médicos de barrio adentro Cada pepita de oro Es para importar medicina Importar insumos Invertir en la producción Importar alimentos complementarios Para eso es nuestra riqueza Nuestra riqueza es para producir la felicidad del pueblo Por eso yo les digo Muchachas y muchachos Empresas mineras que vamos a firmar Zonas mineras que vamos a otorgar hoy La orden es una sola A producir Por la riqueza y la felicidad Social del pueblo Todo lo que ustedes produzcan Tengan la seguridad que se transforme en riqueza Por el carnet de la patria A quien le pertenece esta riqueza del país Al imperialismo y a Donald Trump A quien le pertenece A Ramos Alú, a Julio Borges Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela Le pertenece a la nación venezolana Y para que la tenemos Para producir riqueza Y esa riqueza para que es Para Nicolás Maduro Esa riqueza es para nuestros hijos Para nuestras hijas Para el futuro de Venezuela Así que el año 2018 Tiene que ser un gran año De crecimiento y expansión De la actividad minera Para que Venezuela tenga la riqueza del oro De los diamantes E invertirla en felicidad En educación En vivienda En carnet de la patria ¿Les llegó el bono del carnet de la patria? Levanten la mano a quien le llegó Bajen la mano Levanten la mano a quien no le ha llegado ¿Tiene el carnet de la patria aquí? Jorge Márquez Bueno A partir del lunes empezamos La distribución De cuatro millones de cestatiques De quinientos mil bolívares complementarios Ya llegaron los cestatiques a bolívares Gobernador En el mismo sistema El carnet de la patria es algo mágico Y todo el oro que ustedes produzcan Lo convertimos En riqueza Y en servicios Y en felicidad Por el carnet de la patria A millones de familias A millones de familias Esta es la revolución de la igualdad De la distribución justa Es la revolución del socialismo bolivariano Nuestra amada revolución bolivariana Estábamos haciendo el comentario El tercer vértice Producir 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 Y el cuarto vértice Es fundamental Es la base de todo El vértice ecológico El vértice ambiental Preservar la naturaleza Preservar la salud de los mineros Y preservar el ambiente Nuestras aguas Nuestras tierras Sustituir Todas las tecnologías destructivas Invasivas Contaminantes Por nuevas tecnologías Que sean respetuosas Del medio ambiente Ustedes creen que hayamos creado Conciencia sobre esto Queridos compatriotas Todavía falta ¿Verdad? Falta mucho Uno tiene que saber Donde está parado Falta mucho Fíjense ustedes Que en estos tres años Hemos tenido Hemos tenido Más de mil reuniones Con las comunidades De mineros Y las comunidades Indígenas Yo quedé impresionado Wilmar Castro Vladimir Padrino Vladimir Padrino Quiero saludar también Al nuevo Ministro de Comercio Exterior Inversiones Internacionales Capitán Bolivariano José Gregorio Biel Mamora Fíjense ustedes En los últimos tres años Yo he orientado Diálogo permanente Con las comunidades Indígenas Campesinas Mineras Y se han desarrollado Más de mil reuniones De trabajo Para recoger las propuestas Para escucharlo Pero falta mucho todavía Víctor Cano Ministro Falta mucho Vicepresidentes De gobierno Falta mucho Para crear Conciencia ecologista Para saber Que tenemos que producir Nuestra riqueza minera Respetando el agua Sin contaminar los ríos Respetando la tierra Y respetando al ser humano Sin enfermar al ser humano Con mercurio Para enfermarlo por siempre ¿Qué vale? Que un joven de 25 años 30 años Obtenga un poco De pepitas de oro Se las lleve Si dentro de tres años Está muerto Porque se contaminó Con mercurio Hasta los tequeteques ¿Qué vale eso? Díganme ustedes ¿Eso es vida? ¿Qué vale que un grupo De mineros Se enriquezcan Y se llevan el oro? Ah, muy bien Pero contaminaron Las aguas Que bañan Que nutren Toda esta inmensa región ¿Qué vale eso? Contaminaron la tierra ¿Qué vale? ¿No? Nada bueno Puede venir De la contaminación De la muerte De la destrucción Nada bueno Así que el cuarto vértice Es el vértice fundamental El vértice de respeto A la naturaleza De la no contaminación El vértice ecosocialista El vértice ambientalista Saludo al ministro De ecosocialismo Presente A la ministra Blanca Cao A la ministra Quira Andrade Al ministro Pedro José Infante A la ministra Mirabal Indígena Saludo muy especial Al presidente Del Banco Central De Venezuela Profesor Economista Ramón Lobo Saludo muy especial Al presidente Del Banco Bicentenario Compañero Miguel Ángelo Pérez Abad Tiene que ser El banco Del financiamiento De los mineros De los trabajadores De la clase obrera Así que Estos cuatro vértices Tienen que, mira Al cruzarse En cada comunidad Ahorita voy a firmar La autorización Para trabajo minero En 23 comunidades De todo este arco minero Lo voy a firmar Les voy a dar La autorización Para que vayan a trabajar La minería Pero se las voy a dar Con una condición Que ustedes respeten Los cuatro vértices Y los aplique Que estudien Los cuatro vértices Se los aprendieron El vértice social El vértice de seguridad El vértice productivo Económico Y el vértice ecológico Los cuatro cruzados En cada comunidad Para hacer comunidades Socialistas Minería socialista Minería ecologista Minería del siglo XXI Eso es lo que queremos ¿Verdad? Minería del futuro ¿Puedo confiar en ustedes? Confío en ustedes Compañero Compañera Confío en los mineros De la patria La minería artesanal Bueno Yo interrumpí brevemente Al ministro Víctor Cano Por favor ministro Continúe usted Con su exposición Para que nuestro pueblo Este bien informado De todas las actividades Del plan Del octavo motor De minería De la agenda económica Bolivariana Por favor Bueno presidente Como usted bien lo ha dicho Nosotros estamos Una recuperación De todo el área De minería Quiero aprovechar En este momento Para enviar un saludo A nuestro canciller Jorge Arriaza Que empezó este trabajo Con los mineros Agradecido por el trabajo Que él Que realizó Al frente del ministerio De desarrollo minero ecológico Y que esto es parte De la cristalización De este trabajo Que venimos realizando Durante el año 2017 Como le venía diciendo El arco minero El orinoco Bueno son 111 mil kilómetros cuadrados Que están destinados Pues a la actividad De la minería Yo quiero Desmitificar El tema De que nosotros No estamos destruyendo 111 mil kilómetros cuadrados Estamos es Organizando 111 mil kilómetros cuadrados Para preservar el ambiente Y preservar el territorio Aquí En este territorio Hay más de 150 años De minería Y estamos Bueno Nada más Que en este parque nacional Este parque aquí La Llovizna Que es parte Del arco minero El orinoco Aquí seguramente Hay recursos minerales Pero aquí no vamos a explotar No vamos a hacer minería Este En este arco minero El orinoco Bueno Tenemos inmensas riquezas Y no solamente eso Sino que estas riquezas Son de las mejores Del mundo Presidente En otros lugares del mundo Una mina de oro Es rentable Solo con 2 gramos por tonelada Aquí El promedio Venía comentando Con el presidente De Camintec Que está Que está acá Otra empresa minera De la Fuerza Armada Nacional Venía comentando Que él viene Él viene analizando En lo que está Lo trabajo que está realizando Entre 6 y 12 Gramos por tonelada Eso es Algo Increíble Del potencial Minero que tenemos En el tema Del oro Y no solamente en oro Sino también en diamante En coltán Y el año 2017 Bueno Hemos arrancado La empresa minera Ecosocialista Mixta Ecosocialista Paraguasa La cual ya está produciendo Sus primeros Sus primeros Toneladas De coltán Para el año 2017 Y vamos a consolidar En el año 2018 Igualmente Estamos trabajando Estamos trabajando En todo lo que es La consolidación De la minería No solamente En el arco Minero Noco Sino también En otras áreas De Venezuela Como es el carbón El níquel Presidente Este año Hemos firmado 580 millones De dólares De inversión Para el tema En el níquel Y en carbón 400 en carbón Y 180 en níquel Es una potencia Minera Venezuela Y la vamos a desarrollar Con un concepto Ecológico Un concepto De la Venezuela Potencia Y la vamos a desarrollar Respetando Esta belleza Porque yo quise Hacer el acto Aquí Para que tengamos Conciencia De mira Lo que estamos Preservando Yo lo dije ahora Conversando Con unos compañeros Al llegar Yo me imagino Padrino Compañero Que el día Que nos toque Irnos de esta vida Dentro de 100 años Dios Nos va a favorecer Por todos los servicios Que le hemos prestado A este pueblo Y toda nuestra honestidad Nuestra solidaridad Y nuestro amor Toda nuestra fe Y nos va a abrir Las puertas del cielo Y llegaremos al cielo Todo el que hace bien aquí Se gana el cielo Como se lo ganó Nuestro comandante Chávez Está allá al lado De Jesucristo El Redentor Pero yo me imagino ¿Cómo será el cielo? Y creo que tenemos una respuesta Nosotros en esta maravilla natural Estamos En una réplica De cómo será el cielo celestial Miren Esto es una belleza Esto es un paraíso Tenemos que preservar El paraíso en la tierra Que es la Guayana La Orinoquia Tenemos que preservarla Y desarrollar Toda nuestra riqueza En la Orinoquia Y más allá En la Orinoquia Desarrollarla Preservando Estamos trayendo Las mejores Tecnologías Para eso Ustedes vieron El anuncio Que yo hice De la criptomoneda Yo quiero decir Algo sobre eso Eso es el futuro De la humanidad Ya Mucha gente Todavía no entiende Pero están Estudiando He recibido Mensajitos De un gentío Diciéndome Presidente Estoy estudiando Miren lo que descubrí Miren Presidente Una propuesta El mismo domingo Cuando anuncié La creación del Petro La criptomoneda De Venezuela Salieron en el mundo Más de 30 artículos Felicitando a Venezuela Por dar este paso Somos pioneros En el mundo En la creación De una criptomoneda Respaldada En sus riquezas minerales En sus riquezas En sus riquezas naturales Somos pioneros En el mundo Sintámonos orgullosos Ahora vamos Haciendo un camino Tenemos la orientación Clara Pero el camino Está por hacer Pero sabemos Para donde queremos Llegar ¿Verdad? Sabemos por donde Queremos abrir el camino ¿Verdad? Pero el camino Está por abrir Todavía el camino No es una ancha Autopista Las anchas alamedas Que decía El Presidente Mártir Salvador Allende Pero está muy claro Que Venezuela Ha tomado Un paso firme Necesario Y muy claro Para su desarrollo Financiero La creación De la criptomoneda Le he puesto El nombre Del Petro No por Gustavo Petro El Petro Por el petróleo Porque agarraron De mamadere gallo Gustavo Petro Un líder político De la izquierda Colombiana El Petro Es la criptomoneda Y ya en los próximos días Voy a firmar La creación De los certificados Donde nosotros Ponemos como soporte Certificado De la criptomoneda Venezolana El Petro Miles De barriles De petróleo De la faja Petrolífera Del Orinoco Como soporte Sustentable La faja Petrolífera Que es la reserva De petróleo Más grande Del mundo Certificada ¿Quién certificó La faja? Hugo Chávez Frías Compadre ¿Quién creó La idea del Petro? Hugo Chávez Frías Yo quiero Jorge Rodríguez Que pudiéramos Poner el video Por favor Búscalo El video Que me mostraste hoy Para que ustedes vean Ahora lo que yo le he agregado Es que va a ser una criptomoneda Pero va a tener soporte petrolero En la riqueza Allí Con creta Certificada Y de esa certificación Vamos a Como república Vamos a entregar Esa parte de la faja Como soporte De riqueza Material Para la emisión De los certificados Financieros Que le van a dar El poder A la criptomoneda Venezolana El petro Pero también Le he dicho Al ministro Víctor Cano Que lo hagamos Con el oro Que lo hagamos Con los diamantes De inmediato Certifiquemos Las minas de oro Las minas de diamantes Y también La criptomoneda Venezolana Tenga Certificados Financieros Con oro Y diamantes Venezolanos Venezuela va Con la criptomoneda Va el futuro Esto solo lo puede hacer Una revolución Que maneje el país De manera independiente Esto solo lo puede hacer Un país independiente De imperios Si fuéramos Un país dependiente Borrego Como quiere Julio Borges Y Ramos Alup Que el país Se ponga de rodillas A Donald Trump Y yo digo Jamás vamos a estar De rodillas A Donald Trump Si tuviéramos Un país de rodillas Al imperialismo Sería imposible Pensar en nada De esto Esto lo hacemos Porque tenemos Un país independiente Así que toda la riqueza Además Certificada En petróleo En oro En diamantes Y otras riquezas minerales Vicepresidente de Economía Va a ser el soporte Y garantía De la emisión De la criptomoneda Venezolana El petro La hemos creado En el 2017 Y ya veremos En el 2018 Como Venezuela Pica y se extiende Con su Criptomoneda El petro Ya lo veremos Ya lo veremos Por favor Ministro Sí presidente Nosotros Estamos trabajando En todo lo que es La certificación Del oro En el área Del arco Minero Inoco Y le puedo decir Que en los próximos días Vamos a tener Un buen anuncio Que en la empresa Mixta Socialista Siembra Minera Vamos a certificar Más de 40 millones De onzas Troy De oro En reserva De esa De esa empresa Esa empresa Que tenemos En conjunto Con parte De Canadá Esa certificación Nos servirá A nosotros Para poder Ir impulsando La certificación Del resto De los bloques Que se encuentran En el arco Minero Inoco Nosotros tenemos Estimaciones Que el arco Minero Inoco Tiene una reserva Alrededor De 8.900 toneladas De oro Eso nos colocaría A la par De Rusia En oro A nivel mundial Y tercero En el mundo Con reservas De oro Tomen nota Que esta riqueza Le pertenece Al pueblo Venezolano Y nosotros La vamos a desarrollar Con un concepto Ecológico Y a través De la criptomoneda La vamos a convertir En riqueza financiera Para la estabilidad Para la recuperación Y para el desarrollo De nuestra economía A partir del 2018 Y para adelante Compadre Ya estamos terminando El plan 2018-2030 El plan del ciclo Bolivariano Bicentenario Y aquí va Aquí va Con el motor minero El octavo motor Y es parte De ese ordenamiento Lo que quería Mostrarle Presidente Que nosotros Vamos a utilizar Solo el 5% Del territorio Del arco Minero Inoco Para el desarrollo Minero Socialista Y responsable Con el ambiente De ese 5% El 1,5% Es que vamos a tener Una afectación Del ambiente Y que nosotros Estamos ya haciendo Los planes Para que esa afectación Sea lo menos posible La mejor tecnología Para que se pueda Recuperar rápidamente Después de una actividad minera Hay que recordar Que cualquier actividad humana Tiene un impacto En el ambiente Cualquiera Correcto O sea Hacer una casa Hacer una vía Hacer una carretera Una autopista Y en el arco Minero Estamos haciendo De manera ordenada Y progresiva Lo que es la explotación Minera Para tener La mayor Preservación De nuestros ecosistemas Para no seguir Contaminando con mercurio Presidente Es muy importante Esto Porque además Tenemos el concepto Claro Ecosocialista Están las tecnologías Ya vamos a ver Una de las tecnologías Que está a mano Tenemos que buscar Y crear las mejores tecnologías Que sean Lo que llaman en el mundo Amigables con el ambiente Y con el ser humano Si tenemos el concepto Claro Tenemos que ir A que el concepto Se haga realidad Y superar La minería ilegal La minería destructiva Y autodestructiva Superar La minería Contaminante Superar La minería Esclavizante Y caótica La minería Capitalista Esclavista Hay que superarla Por una nueva minería Productiva Ecológica Socialista Que garantiza De los trabajadores Y de las comunidades Tenemos que insistir Mucho en eso Compatriota Ah que va a haber Resistencia al cambio Bueno Insistir 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 Persistente Tenace Nunca entregarnos Ustedes han visto Que yo con las dificultades Me pongo a llorar Me rindo O me entrego Bueno Ustedes saben Por qué yo lo hago Porque tengo Fe Convicción Certeza De que hay que hacer Por la patria Hasta el más grande De los sacrificios Para que el pueblo Tenga todo lo que tiene que tener Para que el pueblo Tenga felicidad En el futuro Tengo moral Para llamar A los mineros De mi patria A un nuevo Sector minero A construir Una nueva minería Una poderosa minería Artesanal Ecosocialista Amigable Social Nueva Tengo moral Para llamarlo Y tengo conciencia De que no va a ser fácil De que no ha sido fácil Tengo conciencia plena Pero yo porque tenga Conciencia de las dificultades No me rindo Jamás Estoy seguro Que más temprano Que tarde Estos ojos Van a ver el surgimiento De una nueva minería De comunidades Mineras Poderosas Que le van a dar Ejemplo al mundo Y van a servir De sustento A la criptomoneda El petro Cada pepita de oro Que ustedes descubran Y saquen de ahí De la mina Sirve para la inversión social El carnet de la patria Pero Tenga la seguridad Víctor Cano Que cada Milímetro de oro Que vaya acumulando Y vaya siendo certificado Para nuestro país Ahora se va a transformar En una poderosa Riqueza financiera Para financiar el desarrollo A través de la Criptomoneda El petro Para que ustedes Se motiven más Para que completen La certificación Internacional Del oro Así sea Certificación Parcial Víctor Compañero Por favor Comprometate Certificación Parcial Con cada Con cada certificación Parcial Le damos un golpe A las sanciones Económicas Y financieras Y fortalecemos La criptomoneda Estamos construyendo El mundo nuevo Tengamos fe Hace 200 años Nuestros abuelos Tuvieron fe En la independencia Y la libertad Seguro que había Los Ramos Alú Y los Julio Borges Diciendo No, no debemos Ser independientes Sigamos siendo Esclavos De los españoles No, que el rey Pobrecito el rey Seguro que había Los Julio Borges Y los Ramos Alú Que decían No, para que vamos Así independientes No, eso no se puede Como vamos a derrotar Al ejército español Si tiene las mejores Armas del mundo Y que hubiera sido De nosotros Si Bolívar Hubiera escuchado Esos malos consejos Que creen ustedes Bolívar dijo Que no vamos Así independientes Compadre Vamos a llegar Hasta Yacucho Y hasta Yacucho Llegaron las tropas A pie de los abuelos Nuestros Seamos Herederos dignos Con el mismo Espíritu Y redentos Con la misma Tenacidad La misma Perseverancia Tomemos el espíritu Grande De los libertadores Porque estamos Construyendo Ahora no a pie A cabaño Ni con espada Ahora de manera Pacífica Democrática Estamos construyendo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Se está abriendo A nuestros ojos Y ese mundo Lo estamos haciendo A nosotros Y eso se lo digo Muy emocionado Porque el octavo Motor de la agenda Económica de Bolivar En el sector minero Es uno de los que Más grandeza Y riqueza Le va a dar A Venezuela En los meses Y años Futuros Y para quien Tenga duda Les voy a poner Al profeta El profeta Hugo Chávez Vamos a escuchar El video Atención de este video Adelante video Nosotros tenemos La idea Y por primera vez La voy a comentar En público De una moneda Internacional Que a mi me Me emociona La sola idea El petro Petromoneda Bueno Que se fundamente Sobre todo En las grandes Reservas de petróleo Que tenemos Algunos países Del mundo Así como en otra época Para emitir moneda Debía estar Esa emisión Sustentada En el oro Y Estados Unidos Fue El culpable De haber roto Lo que era La referencia Al patrón oro Y ahí empezó El descalabro Y además La utilización Abusiva Unilateral De ese privilegio Que nadie le dio A Estados Unidos Ellos Imperio al fin Se lo abrogaron Y han inundado Este mundo De dólares Que no tienen Ningún valor Ajá El petro ¿De dónde viene el petro? Del legado Eterno Maravilloso Y genial De nuestro comandante Hugo Chávez Frías Y yo llevo su legado Aquí Con honestidad Con perseverancia Con mucho amor Llevo el legado De Chávez Con mucha alegría Lo llevo Y no me importa Lo que diga La oligarquía Ni los traidores Ni oligarcas Ni traidores Podrán con Nicolás Maduro Y con el pueblo De Chávez No podrán con nosotros Tengan la seguridad Lo que vamos es Pa'lante Compadre Y ahora Con el petro Víctor Cano Le quité la palabra Unos segundos Adelante Muchas gracias Presidente Bueno aquí En el arco Minero de Noco Estamos entonces Hoy declarando 23 áreas Para la actividad De la pequeña minería Para esos mineros Y mineras Que día a día Hacen el trabajo Estas 23 áreas Una es de oro Y otras 22 Perdón Una es de diamante Y otras 22 Son de oro Donde se produce El oro Estas 23 áreas Son 3.400 kilómetros cuadrados Aproximadamente Que estamos declarando Presidente Aquí les puedo mostrar Que nosotros hemos Hemos tomado en cuenta Todo lo que son las abrades Junto con el Ministerio De Ecosocialismo y Aguas Estas áreas Han sido estudiadas Precisamente Para el ordenamiento Del territorio Basado también En las abrades Que existe En toda esta área De Guayana Área que tiene No solamente La reserva minera Sino también La reserva forestal E hídrica Más importante Del planeta Una de las más importantes Del planeta Y con esto Lo que queremos Es preservar No solamente El tema de la minería Solamente la explotación Sino también Nuestra reserva forestal Y nuestra reserva hídrica Que va a ser Es muy preciada A nivel mundial Presidente Usted Usted mencionó Los cuatro vértices Y los vértices Hoy Usted también Podrá hacer los anuncios De la creación Del fondo social minero Que es una Una de las De las fortalezas Que tiene A través de la ley del oro Para que A través Del trabajo Y de la Y la cobro De un impuesto Al trabajo minero Todos podamos fortalecer Toda la actividad social En el arco minero Orinoco Y donde tengamos Actividad minera A nivel nacional Yo quisiera Presidente Hoy Ratificar Que el trabajo De estos De estos mineros Y estas mineras Y mineros Ha entregado Entonces 6,5 Toneladas De oro Al Banco Central De Venezuela Hoy entregamos Presidente Hoy entregamos 56 barras De oro ¿Dónde está la mía? Ya viene Aquí viene No, la mía no Se va para el Banco Central Pero me iban a obsequiar Una Barra Un lingote De oro Para mostrarle A nuestro pueblo Como la riqueza Se convierte en lingote Los lingotes Van al Banco Central Y luego Eso se convierte En riqueza Inversión Para nuestro pueblo El oro Para nuestro pueblo Eso es muy importante Antes se lo robaban Todavía mucha gente Se roba el oro Pero tenemos que Reorganizar Ordenar Para que todo el oro Yo le estoy poniendo Una meta Al ministro Víctor Cano En el año 2018 Solo en oro Ustedes tienen que producir No menos de 2 mil Millones de dólares Para entregarle A la república No menos de 2 mil Millones de dólares Una meta Lograble Verificable No estoy hablando En el aire Es más Les estoy poniendo Una meta básica Yo creo que ustedes Pueden superar eso Lo pueden superar ¿Están de acuerdo? Bueno Yo quiero Antes de que llegue El lingote Quiero dar un pase Quiero darle un pase A la comunidad De Nacupay Un saludo A la comunidad De Nacupay En el callao Comunidad agrominera De Nacupay Comunidad agrominera De Nacupay Mira Me está hablando Maduro Para allá Estaba en Nacupay Mi espíritu Está en Nacupay Y mi cuerpo aquí No estamos en el cielo Pues Al revés El espíritu Está aquí Y el cuerpo allá Vamos a saludar Allá está el compañero Jorge Monsalve Además está Con Nino Angulo Presidente de Minervén Y María Rodríguez Minera de Nacupay ¿No? Ellos están Abordando Nuevas tecnologías Que sustituyen El uso Del mercurio En el trabajo Del oro En la comunidad Minera De Nacupay Oye Jorge Yo quiero que le muestres Junto a María Y junto a Nino A toda Venezuela Los logros De la comunidad Nacupay Con las nuevas Tecnologías De explotación Del oro Adelante Nacupay Presidente Buenas tardes Camarada Un saludo Desde aquí Desde Nacupay Sector minero Empresarial Aquí bueno Estamos Con todos Nuestros compañeros Camarada El pueblo minero El pueblo Que lo ha apoyado Usted Que no lo ha dejado Mal en ningún momento Por eso venimos De ese triunfo De esa victoria De nuestro gobernador Justo Noguera Y aquí va a tener Este pueblo Minero Que lo va a sacar Adelante Que va a ayudar A nuestro país A lograr Esa meta Que usted nos está poniendo Que hemos venido Demostrándole No con palabras Ni con nada Hemos con hechos Presidente Aquí tenemos Un pueblo Que ha venido Trabajando Arduamente Esforzando Creyendo Que usted iba A darnos Esta oportunidad Que nos está brindando Hoy al sector Nacupay Al sector minero El pueblo Que es el que ayuda A este país A levantarse Nosotros hemos venido Dándole Presidente Todo nuestro oro Que hemos venido Sacando Porque no es nuestro Es de nuestra patria De nuestro pueblo De nuestras misiones Presidente Aquí Presidente Desde que usted Nos brindó Esa oportunidad Y dijo No quiero Mercurio No quiero nada Quiero cero Decreto Cero Mercurio Hemos venido Impulsando La minería Con una planta De sanorización Con nuestro camarada Nuestro ingeniero Nuestro padre En la minería Nativo De este pueblo Nativo De este país Nuestro ingeniero Elías Peraza Que ha venido Que ha venido Que ha venido creyendo Que ha venido Nuestro presidente Le damos la bienvenida Nuestro pueblo minero Que cuente con nuestro apoyo Que cuente con todos nosotros Que el pueblo Lo va a ayudar En todo lo que tengamos Que hacer Para levantar Esta economía Para levantar Este país Y demostrarle Que aquí hay un pueblo Socialista Revolucionario Hasta con usted Hasta siempre Presidente Bueno Aquí Esta es la planta Que hemos venido Ejecutando Hemos venido Desarrollando En este sector Nacupay Esto es un sector De mucho potencial Esto es un sector Que ha venido Demostrándole Que está comprometido Con usted Le damos gracias Por ese decreto Que ha confiado En nosotros En nuestro pueblo En que aquí No hay delincuentes Aquí no es que vamos A venir Y no Aquí hay gente Trabajadora Un pueblo digno Un pueblo que ayuda A levantar La economía De esta nación Presidente Y no lo vamos A dejar mal Presidente Aquí esta tecnología Para eliminar Completamente Ir culturizando Nuestros pueblos Ir llevándolos Enseñándoles A que tenemos Que dejar eso Porque no es por Porque no queremos Es por nuestra salud Por nuestro bienestar Por nuestro pueblo Porque ese mercurio Nos hace daño Entonces queremos Implementar Que cada minero Cada minera Sea saludable Ayudarlo Con este sistema Esta planta De sanorización Esto es un sistema Que ayuda A que sea Biodegradable Y entonces No es contaminante Para las personas Entonces Juntos Vamos a lograr Impulsar Que cada minero Lleve todo ese oro Que ha venido Procesando A lo largo De todos estos años A estas plantas Recuperadoras Y también Que cada uno Pueda procesar Con toda la ley Como debe ser Ayudando A que cada vez Seamos un potencial Mayor Seguimos comprometidos Presidente Con el Banco Central Seguimos comprometidos Presidente Con usted Esa meta Que nos acaba De colocar Vamos a sobrepasar Este 2017 Fueron 6.5 Pero con estas alianzas Estratégicas Que usted ha confiado En este pueblo Organizado minero Porque es un pueblo Organizado Aquí no hay Ningún pueblo Desordenado Dañando No Aquí hay un pueblo Totalmente organizado Ayudando a que esta patria Se siga levantando Que se siga sosteniendo Y que seamos cada día Mejores productores Este año Fueron 6.5 Presidente Pero le garantizo Que este pueblo Comprometido Este pueblo socialista El próximo año Estaremos cerrando Con una triple O hasta muchísimo más Ese récord Que usted nos ha dado Porque no le vamos A fallar Presidente Muchas gracias Aquí Le paso a nuestro compañero Presidente Presidente Nino Que estamos En conjunto Unidos de la mano Sacando Esta comunidad Adelante Presidente Muchas gracias Que Dios lo bendiga Presidente Chávez vive Mi comandante En jefe Buenas tardes En el día de hoy Hicimos la decima Tercera entrega Aurífera De el sector De el sector de Minervén Con todos sus Mineros artesanales En la cual Trasladamos 56 barras Para un total De 558 8,97 kilogramos 8,97 kilogramos Lo que representa En el año 6.5 toneladas Este Llevadas a las bóvedas Del Banco Central De Venezuela Tenemos Tenemos también Tenemos también El día de hoy El gran honor De celebrar La activación De estas 26 Grandes áreas Para que Junto con las 16 Plantas Que ellos poseen Y cuatro Que poseemos nosotros En Minervén Hagamos un gran total De 20 plantas Las cuales Bajo la responsabilidad Total de Minervén Podramos Producir Todo el oro Necesario Para todo Nuestro país También quiero Agregar Diciéndole que Haremos hincapié En los vértices Que usted Siempre nos ha dicho La ecosociología La minería Ambiental La tecnificación También la parte De seguridad Y la economía Productiva Le prometemos Señor Presidente Que aquí estamos Sus mineros Y sus soldados Rodilla en tierra Para Transferir Toda esa riqueza Que merece Nuestro pueblo Venezolano Y defender Hasta el último gramo Como sea necesario A ultranza Señor Presidente Muchas gracias Dejo con usted A la señora María Rodríguez Buenas tardes Bendiciones a todos Aquí estamos El pueblo minero Enacupay Señor Presidente Señor Ministro El año pasado Le dije esta frase No se rinda Que estamos Venciendo Y este demuestra De que estamos Venciendo Con ese decreto De esas 23 áreas Mineras Donde estamos Nosotros Aquí comprometidos A seguir Produciendo Señor Presidente Seguir produciendo De una manera Organizada Formalmente Organizada Y a la vez Le decimos Presidente Desde acá Que venimos A reivindicar A toda La parte De las mujeres Nosotras Las mujeres Mineras Con la igualdad De género Con los hombres Mineros También queremos Decirle Señor Presidente Que este acompañamiento Ha sido posible Gracias a Dios Con el trabajo Conjuntamente Con el Ministro Conjuntamente Con Minervé En la pequeña minería En todo su ángulo Señor Presidente Aquí estaremos Dando la batalla Para así consolidar La soberanía Sustentable Y sostenible De la economía Bueno Señor Presidente Un abrazo Un aplauso Para ustedes Y las bendiciones Amén 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 Gracias a la comunidad Enacupay María Gracias María Tus palabras De hace más de un año Fueron las palabras Que recibí De miles De hombres Y mujeres Maduro No te rindas Maduro No te rindas Maduro Ve pa'lante Y Maduro Ni el pueblo Se rindió Y Maduro Y el pueblo Salimos pa'lante Y seguiremos saliendo pa'lante Cada vez más Derrotando La oligarquía Y sus planes Derrotando El imperialismo Y sus planes Me siento orgulloso De ti María Y de Jorge Y de todos los compañeros Porque yo sé Que el mensaje Está llegando Y sé que ustedes Van a hacer Un gran esfuerzo Porque Las comunidades Mineras Que yo voy A decretar El día de hoy Vayan por el camino Correcto Sean comunidades Ecológicas Sustentables Socialmente Muy productivas Y hagamos Un gran esfuerzo Porque sean Comunidades Seguras Dios Dios Nos bendiga Y nos los permita Me está llegando María Me está llegando Algo de ustedes Que tiene el ministro Víctor Cano Me está llegando Un lingote De la producción Minera Del año 2017 Que está llegando A un récord De más de 6 toneladas Por favor Muéstralo Aquí está el lingote Mira 12 kilogramos 12.5 kilogramos Ustedes saben Cuánto cuesta En dólares Esto en el mercado Más de 400 mil dólares Y esta es la riqueza Que certificándola Va a ser la base De la criptomoneda Venezolana El petro Venezuela pica Y se extiende Compadre Para adelante Para adelante Para allá Que dicen Para adelante Para allá Sácalo de ahí Y vale Para yo cargarlo Muy pesado Vamos a ver Con su permiso Oro de la patria Presidenta Para la representación Solo de nosotros Se el oro Para la felicidad La suprema felicidad Del pueblo Oro de la patria De los trabajadores De las pequeñas mineras De los mineros Del arco minero De los mineros Y ahora Se el oro Para el banco central Directo al banco central De Venezuela Se lo damos al presidente Entréguenlo Por las vías Regulares El oro De la patria Yo voy a proceder A firmar El decreto Por lo cual Otorgo Los permisos Para declarar Como zonas De uso Minero Ecosocialista 23 áreas Ubicadas Ubicadas dentro De la zona De desarrollo Estratégico Nacional Del arco Minero Del orinoco Procedo Con las facultades Constitucionales Como presidente De la república Autorizar Autorizar Estas 23 áreas Del arco Minero Del orinoco Octavo motor De la agenda Económica Bolivariana Aprobado Cúmplase Estas áreas Son Con las facultades Plan Chamba Juvenil Minero Pico Pala ¿Cómo que es? Pico Pala Pico Pala 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 Menea ¿Cómo menea la batea para ver? Menea, menea la batea Bueno, así es Plan Chamba Juvenil Minero Estamos incorporando 10.500 jóvenes del Plan Chamba Juvenil A la actividad minera productiva Felicidad del Plan Chamba Juvenil Que pica, se extiende Menea, menea, menea Y ganan La pelea Menea, menea, menea y gana la pelea Bueno Estas son las comunidades que acabo de autorizar Quiero decirles expresamente para que ustedes lo sepan Estoy autorizando 3.409 kilómetros cuadrados Para la actividad con los cuatro vértices del motor minero Y conformar 23 comunidades bien conformadas Bien organizaditas Bien buenas, bien trabajadoras Confío en ustedes Tengo fe absoluta en ustedes Compañeros, compañeras Compatriotas Las comunidades son las siguientes Las comunidades Apanao Bloque El Callao Bloque Guasipati El Callao Bloque Sifontes Norte El Foco El Triunfo Gran Corazón de Jesús Guaniamo Ojalá Ta Dos Ojalá Ta Uno Increíble Doce Increíble Dieciséis Diecisiete Increíble Cuatro Esos son los nombres de la zona Donde las comunidades Eran antiguas concesiones Eran antiguas concesiones Y tiene ese nombre Seguro alguien encontró el oro y dijo Increíble Increíble Zona Cuatro Le dijo alguien por allá Ustedes saben el cuento del Callao ¿Por qué se llama Callao? ¿No? Porque por allá un minero iba calladito A explotar oro Y había una gente que no encontraba oro por ningún lado Y un día Después de tanto buscar oro Vieron al minero por allá con su batea Menea, menea, la batea Y cuando ven tremendas pepas de oro Y le dicen ¡Epa! ¿Conseguiste oro? Y el minero le dijo Callao Por eso que le dice el Callao ¿Ustedes sabían eso? Bueno, ese es parte del mito del Callao También dicen que un grupo de comunidades peruanas De las comunidades del Callao en Perú Vinieron y también le pusieron a esa zona del Callao Saludo al pueblo del Callao Continúo Comunidad número catorce La gran prueba Comunidad quince La nueva Vizcaitarra Ese es un nombre de origen vasco Vizcaitarra Comunidad de Nuevo Callao Comunidad Nuevo Supamo Comunidad de Payapal Comunidad del río Carichapo Carichapo Carichapo, la gente de Carichapo Mira, trajeron sus pancartas, ¿vale? Saludos, muchachos, muchachas Mujeres, juventud Comunidad de San Miguel La Ceiba Comunidad de San Pollo Comunidad de Guaitó Y la comunidad de Yuruari Veintitrés comunidades Cúmplase, vicepresidente de Economía Igualmente Quiero proceder a firmar El decreto mediante el cual Se transfiere la Corporación Venezolana de Minería El poder y el derecho a desarrollar directa O por intermedio de una empresa mixta Todo el proceso de inversión, aprovechamiento y explotación del oro Y demás minerales De la región Por favor, Víctor Cano Explica los alcances de este decreto Que procedo a firmar Presidente, este decreto que se está firmando Lo que le hace es transferir el derecho a la Corporación Venezolana de Minería Lo que permitirá entonces realizar las alianzas con los mineros organizados Para que ellos puedan establecer esa alianza con la Corporación Venezolana de Minería Y producir el oro necesario con tecnologías nuevas También uniéndonos con empresas extranjeras o empresas nacionales para aumentar su producción Esto, por ejemplo, permitirá la activación de todas las plantas de cenuración Que estamos estableciendo en estas áreas Que ya vamos por 16 más 4 que vamos en construcción Vamos a llegar a las 20 empresas para la cenuración de oro Lo cual implica una recuperación mayor de todas las minas de oro Nosotros estamos eliminando procesos que han sido ineficientes Que nosotros dejamos en las colas, Presidente, las colas del proceso Dejamos casi que todo el oro Porque producimos entre el 30 y el 40% solamente con los procesos actuales Con el proceso de cenuración vamos a llegar a por encima del 90% de recuperación del mineral Esto es para ir incrementando la producción de oro Y haciendo más eficiente con el menor impacto Y la menor huella en el ambiente Y la mayor huella social Que es lo que queremos buscar acá en el Arco Minero de Lorinoco Correcto Sigamos avanzando Aquí me acaba de entregar el Ministro Un trabajo muy importante, compañero Una publicación del gobierno bolivariano Aquí hay un pensamiento, fíjate María, que me estás escuchando allá En Nacupay Un acto que hicimos el 13 de mayo del 2016 Y yo dije Hace más de un año Estábamos activando el motor minero como motor Para articular toda la fuerza, el poder Acabar con la dispersión, el caos, la locura La contaminación Avanzar hacia un nuevo camino Hacia un nuevo camino es que hay que avanzar Y para eso es el motor minero Y yo vine y dijo Dije lo siguiente, fíjate Lo colocan aquí en la revista Lo tenemos todo para activar el gran motor minero Inversionista Nuestra minería artesanal Y una visión clara del desarrollo minero A partir de los conceptos del ecosocialismo Del respeto a la diversidad Al ambiente y al ser humano Que no se repite el viejo esquema De desarrollo minero destructivo del ser humano De la naturaleza Y de los países Nicolás Maduro Moros 13 de mayo del 2016 Coherencia Tenacidad Claridad Tenemos un proyecto de país Tenemos una visión clara Tenemos el amor y la honestidad Y estamos dedicados a hacerlo Y tenemos que mantenernos unidos Trabajadores Trabajadoras Fuerzas Armadas Mineros Hombres Mujeres Juventud Unidos Aquí está Felicito al ministro por esta publicación Y me dedico Por entero Como siempre A procesarla A estudiarla Para ir enriqueciendo Los planes De desarrollo De la minería Y del arco minero De los rinocos Ahora tenemos un nuevo pase Vamos a hacer el próximo pase A la comunidad agrominera La Ramona En el municipio El Callao Ahí vamos a ver la experiencia De organización Del poder popular Creo Infinitamente En el poder popular En las comunas En el concepto comunal De la organización De nuestro pueblo Creo infinitamente En el poder espiritual Moral Organizativo Del pueblo Solo el pueblo Salva al pueblo Solo el pueblo organizado Puede salvar al pueblo Así que le voy a dar Un pase A la comunidad La Ramona Allá está Ramón Calderón Ramón Calderón En la Ramona Junto a Enis Hurtado A Félix Caraballo Y a un conjunto De trabajadores Y trabajadoras Quisiera que le explicaran A nuestro pueblo Los avances De la comunidad La Ramona En esta batalla Por una minería Artesanal Ecosocialista Y muy productiva Adelante compañero Ramón Buenas tardes aquí Camarada Presidente De la República Aquí estamos El pueblo de la Ramona Un pueblo aguerrido Un pueblo luchador Un pueblo que ha venido Aportando para la economía De nuestro país Un pueblo Que aquí Nosotros hemos venido Consolidando Nuestra asociación Es la primera A nivel nacional Que le vendió El oro Al estado Venezolano A través del Banco Central De Venezuela Nosotros hemos venido Aquí Camarada Presidente Desde hace muchos años Luchando Contra empresas Transnacionales Para que este oro Este oro Que es nuestro oro Es el oro De Venezuela Sea vendido Y vaya a las arcas De las reservas Internacionales De nuestro país Para que así Se han resalcido En beneficios sociales En educación Deporte Para nuestra Venezuela Aquí nosotros Camarada Presidente Nosotros hemos designado Nuestro Consejo Comunal Un lote de tierra Para que Teignificar Lo que es la minería Y acabar Esa minería Destractora Nosotros El pueblo minero Vamos a garantizarle A nuestro comandante Presidente Rafael Chávez Fría Y a usted Nicolás Maduro Que es el que continúa Con las políticas Que una vez visionó Nuestro camarada Presidente Hugo Rafael Chávez Fría Nosotros le vamos a garantizar La continuidad De esas políticas Porque por primera vez Estamos haciendo historia El pueblo minero Está siendo tomado en cuenta Por primera vez Un presidente de la República Está filmando Las alianzas estratégicas Con pequeños mineros Porque aquí Si hacemos Recuentos de la historia Nosotros Hace más de 200 años Se filmaban Con grandes empresas Transnacionales Pero jamás Se había filmado Con la pequeña minería Esta pequeña minería Quiere demostrarle A usted presidente Al pueblo de Venezuela Al gobierno nacional Que puede contar Con nosotros Que nosotros Estamos respiados Para levantar Nuestra economía Nosotros vamos a pasar De ser el octavo motor A ser el segundo Al primer motor Como lo dijo una vez El camarada Jorge Riaza Como lo hizo así El camarada José Salamán Que siempre estuvo Restiado Que siempre fue El padrino nuestro Que cuando nosotros Nos enfrentamos A ese mustro Al llamado Rusoro Que era el que Tenía el imperio Aquí montado En toda Venezuela En el tema En el tema De minería Nosotros Este pueblo Nos hemos enfrentado A ellos Camarada presidente Para demostrarle Al gobierno central Al gobierno regional Y a todos Aquellos extractores Del alco minero Lorinoco Que aquí hay un pueblo Que tiene conciencia Que aquí hay un pueblo Que está dispuesto A trabajar Y a resarcir Los daños Que tengamos que resarcir Porque hoy La Ramona Es muestra de ello Porque hoy La Ramona Esos grandes Daños ambientales Que dejó esas empresas Transnacionales Hoy nosotros Estamos trabajando Para resarcir Esos daños Camarada presidente Cuente con nuestro apoyo Cuente con este pueblo De La Ramona Y cuente con el Consejo Popular Minero Porque hoy Más que nunca Se ve aquí La unión cívico-militar Nosotros Este pueblo De La Ramona Tenemos mucho Que agradecerle a usted Camarada presidente En especial En el tema De seguridad Que nosotros Aquí nos hubiera gustado Que lamentablemente Un compañero De vocero Nuestro Que prácticamente Dedicó la vida Por esta lucha Hoy nos encuentra Está aquí al lado Mío La esposa de él Y muchos compañeros Que hemos arriesgado Y hemos dado Todo Camarada presidente Y nosotros Desde este pueblo Le agradecemos Por habernos tomado en cuenta Le agradecemos A todas aquellas autoridades Al ministro Cano A Jorge Arriaza A María de los Ángeles A Oleni A Sipio A Masca A todos aquellos luchadores José Salaman Can Que fue nuestro padrino Desde el inicio De estas grandes luchas De verdad José Ortiz Que es presidente De la misión Piar Y a este pueblo De La Ramona Por haber confiado Haber creído Y le hacemos la invitación A todos aquellos mineros Para que nos guiemos Y nos enrumbemos En el camino De la legalidad Para que levantemos así Esta economía De nuestro país Para que así Y lo apoyemos a usted Camarada Presidente Que ha venido dando El todo por el todo Por Venezuela Nosotros también Este pueblo minero Tiene que dar el todo Por usted Mineros con Maduro El pueblo está seguro Mineros con Maduro El pueblo está seguro Desde aquí Les envío un saludo Ramón Es muy importante La cohesión La organización La conciencia El liderazgo Y la movilización Permanente Para el trabajo Para el estudio La movilización Para la defensa De la revolución La movilización Para votar Por ejemplo Venezuela tiene Elecciones El próximo domingo 10 de diciembre Y llamo a todo el pueblo A salir a elegir A sus alcaldes Y a sus alcaldesas El domingo que viene Atención Venezuela A votar A votar Y a triunfar Tenemos que salir A votar Miren Con el carnet De la patria Yo por eso Yo por eso extendí La inscripción Y reposición De carnet Hasta el próximo Jueves 7 Mucha gente Había perdido el carnet Y lo está reponiendo Ayer llegamos A 16 millones De carnet De la patria Venezuela entera Incribiéndose En el sistema De carnet De la patria El domingo Vamos a tener En todos los centros Electorales En la puerta De acuerdo a las reglas Del consejo nacional electoral Bueno Los centros Del carnet De la patria Para que usted mire Pase su código QR Rum Y sabemos Que votó Porque así como Ejercemos Nuestros derechos Sociales A través del carnet De la patria Nuestros derechos Económicos Yo llamo a Venezuela A ejercer Sus derechos Políticos Nadie tiene Escusa No el domingo No que me da Flojera Y a votar Pero que es eso Si la democracia Hay que defenderla Ejerciéndola Hay un dicho En biología Que lo repite Mucho Castro Soteldo Órgano Que no se usa Se atrofia Compadre Eso ha pasado En la historia Algunos animales No usan Un órgano Y les desaparece Nosotros Tenemos que ejercer La voluntad La soberanía Popular Todos los días Todos los días Pero cada vez Que haya elecciones El pueblo Bolivariano Tiene que salir A votar A respaldar Sus candidaturas En todas las alcaldías Del país El próximo domingo 10 de diciembre A votar A votar A triunfar A triunfar Con el carnet Con el carnet de la patria Todo el mundo El próximo domingo A votar Además el domingo Es el aniversario De De la batalla Ejército Ejército de Julio Borges Y Ramos Alú Par de oligarca Un 10 de diciembre Del año 1859 Vio el polvo De la derrota Lo destrozamos En el campo De Santinés En Barina Así que el domingo A votar Y recordar A nuestro gran general Del pueblo soberano Ezequiel Zamora A los 200 años De su nacimiento En el día De la batalla De Santa Inés Santa Inés Hermosa Por aquí tenemos Algunos compañeros Candidatos Alcaldes Quiero saludar A Tito Oviedo Candidato Joven Al municipio Caronía Allá en Puerto Ordaz San Feli Aquí Igual A Sergio Hernández En el municipio Jerez Ciudad Bolívar Saludo Solidario Ayuzbelis García En el municipio Piar Mujer joven Aguerrida Compañera Hermana Luchadora Alejandro Martínez Del municipio Rocio Tricolor Tricolor Y a Vicente Rojas Del municipio Sifonte Vicente Patacaliente ¿Quién más anda por ahí? Estos son los que me anotaron aquí Bueno camaradas Compañeros El próximo Ya saben Por aquí voy a firmar entonces Queridos camaradas Hermanos Mira aquí me pasan el dato Camarógrafo Del carnet de la patria Al día de hoy A las 3 de la tarde Hemos llegado A 16 millones 217 mil 408 Inscritos en el carnet de la patria Participantes del carnet de la patria Lo que vamos es creciendo Lo que vamos es creciendo Mi compadre Más navidad con el carnet de la patria Ese es el numeral El hashtag La tendencia que está hoy Recorriendo Venezuela Numeral Más navidad con el carnet de la patria Naguara Increíble Increíble No, 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 no Esto es un fenómeno Esto es un fenómeno Aquí tengo otro dato importante En estas jornadas nuevas Últimas Que yo convoqué Por petición del público Me dicen Se han inscrito 1 millón 79 mil 633 compatriotas Hasta hoy a las 3 de la tarde Y nuevos carnet 843 mil 182 Bienvenidos a los nuevos carnetizados Bienvenida Quiere decir que casi 200 mil Un poco más de 200 mil Son carnet que se habían perdido Imagina que a uno se le pierde el carnet Ah, que angustia Todo el mundo tiene su carnet compadre Y por eso yo llamo Bienvenidos todos los nuevos carnetizados Y los llamo el próximo domingo 10 de diciembre Todos a votar con el carnet de la patria en la mano A cumplir con Venezuela Con la democracia Bueno, quiero firmar Estoy sudando Pero mira Está haciendo calor Con humedad A mí me gusta sudar así Sabroso Creo que el sudor es vida Es salud Sabroso Mira, estoy sudando De lo lindo Y ustedes también los veo A pesar de la Hermosura y el frescor Del ambiente, ¿verdad? De este parque Ah, Silvia Un aplauso A la primera combatiente Silvia Flores de Maduro Constituyente de la República Ahorita estuve paseando con Silvia Cuando llegamos Llegamos temprano Y estuvimos paseando el parque Teníamos tiempo Que no veníamos para acá Ella y yo Yo siempre la traía para acá Cuando la estaba convenciendo Yo la convencí aquí Sigue convencida Y yo también sigo convencido Bueno, voy a probar los recursos Para el plan Chamba Juvenil Minero Oído 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 Revolución Oído Revolución Revolución Pico, 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 pala, pala Menea, menea, menea La batea Pico, pico, pala, pala Menea, menea La batea Bueno, en primer lugar El ministro Víctor Cano Me Solicita Recursos para el plan De regularización del registro De los comerciantes de joyas Lo cual Contará con la participación De 106 jóvenes Del plan Chamba Juvenil Para regularizar A todos los comerciantes de joyas 3.538 millones de bolívares Aprobado, compañero En segundo lugar Me solicita recursos Para el plan de inspección Fiscalización Y seguimiento A la recaudación De actividades Mineras y Conexas Y allí vamos a incorporar 222 jóvenes Del plan Chamba Minera Aprobado Los 7.825 millones Igualmente Me solicita recursos Para el plan De caracterización Social De las áreas Mineras Y la aplicación Del registro Único Minero Muy importante Para unificar Y atender A las comunidades Ahí vamos a incorporar 300 jóvenes Del plan Chamba Juvenil Aprobado Los recursos Y por último Me solicita Recursos Para la instalación De unidades productivas Para el desarrollo De actividades Conexas a la minería Y actividades Asociadas En el punto Y círculo Actividades productivas Ya de la minería Y allí vamos a incorporar Al grueso De los jóvenes 9.672 jóvenes Al plan Chamba Juvenil Minera Estudio Trabajo Y producción Fondo CENIAT Que es un fondo Que me tiene por allí Bien gordito Me lo tiene José David Cabello Un saludo José David Cabello Desde aquí Director del CENIAT Aprobado Los recursos Plan Chamba Juvenil Pica y se extiende Aquí está La firma De aprobación Cúmplase Plan Chamba Juvenil Es muy importante Todo esto Porque el plan Chamba Juvenil Está incorporando 600.000 jóvenes Que estaban sin trabajo Que estaban alejados Del estudio Esos 600.000 jóvenes Hace 6 meses Estaban viendo Para el cielo Ahora Esos 600.000 jóvenes Están incorporados En actividades Industriales Turísticas Mineras De salud De educación Deportiva Recreativa Actividades De todo tipo En el estudio Porque todos Tienen que estudiar Muchachos El que no tenga El bachillerato Lo saca a través De la misión Riva Y el que quiere Estudiar una carrera Que le estudie En la misión Sucre O en una universidad Que le facilitemos Para estudiar su carrera Como ingeniero Como agrónomo Como maestro Maestra Médico Médica Enfermera Etcétera Minero Plan Chamba Juvenil Yo lo creé A partir del carnet De la patria Porque Cuando creé El carnet De la patria Apareció Una cifra Compañeros Y hermanos De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Hermanos De verde Hermanas De verde Apareció Una cifra 750 mil Jóvenes Viendo Para el techo ¿Sabes qué significa eso? ¿No? 750 mil jóvenes Desempleados En la calle Y algunos Y algunos De esos jóvenes Algunos Un grupito Los habían contratado Para hacer guarimbas En algunas ciudades Ustedes saben eso ¿Verdad? Esta oposición Irresponsable Y yo dije Hay que crear Un plan especial Para la juventud Bendito el día En que creé El plan Chamba Juvenil Y aquí está El plan Chamba Juvenil Minero Felicidades Muchachos Sigamos adelante Sigamos adelante Bueno Buen día De trabajo Tenemos que seguir Ustedes saben Articulando Quiero saludar A El encargado De negocios De la embajada De palestina En Venezuela A Dax Nijim Hermano Salan Aleku Que viva palestina Que viva el pueblo De palestina Saludo al presidente Mamut Abad Y a todo el pueblo De palestina Y nuestra soledad Eterna Permanente Firme Absoluta Con el pueblo De palestina Y su derecho A la independencia Y a la vida En paz Viva el pueblo De palestina Palestina está Invirtiendo En coltán Vengan ustedes Diamante Oro Palestina Vénganse Palestina Completa A trabajar El oro Diamante El petróleo El gas El coltán El torius Vénganse Empresarios palestinos Del mundo entero Vengan a Venezuela Esta es su patria Esta es la Jerusalén De América Venezuela Vengan para acá Con su permiso Igualmente Quiero Saludar A Mohamed Zinnagui Presidente De la comercializadora Orinoco Rivers A Raúl Flores Representante De Sakan CH A Roberto Lactos Lactosem Lactosem ¿De dónde es ese apellido? Polaco Lactosem Ese mismo es Consultor jurídico De la Embajada de Palestina Edicio Gallardo Director también De la Agencia de Cooperación Internacional Palestina Bienvenido Bueno compañero Hay que seguir Mira Perseverando Gobernador Yo quisiera que el gobernador Nos diera un saludo ¿Cómo se prepara El Estado Bolívar Para las batallas Del 10 de diciembre Y las batallas Del 2018 Hermano Buenas tardes Mi comandante jefe Buenas tardes Buenas tardes a todos Bienvenidos Ya estamos preparados Estamos preparados Tenemos los mejores candidatos Gente que tiene sobre todo La reserva moral Nuestros candidatos son La reserva moral De nuestra patria Acá en el Estado Bolívar No quiero desaprovechar No quiero desaprovechar la oportunidad Para hacerle saber a nuestro pueblo Todos los avances que hemos tenido acá En este importante Estado Quiero hacer referencia Mi comandante jefe Que ya la troncal 10 Cuando se habla del arco minero Estamos Tocando un punto importante Que es el de la movilización Por ahí es que pasan los alimentos Pasa el combustible Y lógicamente Es el traslado De la persona Ya la troncal 10 Se está trabajando Mi comandante jefe Ya se han ido arreglando Una serie de alcantarillas Que habían colapsado Igualmente ya está la reparación En vías de En un porcentaje Ya Estimamos que un 5% Pero ya están los recursos Dados por nuestro ministro Osorio A quien le agradezco Desde aquí Su apoyo Tema transporte Que nos había afectado bastante Aún nos está afectando En las Guarimas Nos quemaron 54 autobuses En Aguara Han sido reemplazados No obstante El día de hoy Se entregaron 6 autobuses nuevos Para un total de 56 autobuses Esto se ha ido Cerrando el contrato Con la empresa Incaba Con recursos propios Entregados por usted Es decir Que antes que finalice el año Nosotros debemos tener Para Caroní Y para Eres Un total de 56 autobuses Más 40 autobuses Que nuestro ministro Osorio Igualmente Nos dio la opción De comprar Autobuses Yutón De 35 puestos Y ya estamos haciendo Las negociaciones Tema salud Mi comandante jefe No puedo desaprovechar La oportunidad Aquí tenemos Como bien lo sabe El tema De la malaria Yo quiero muy respetuosamente Solicitar A ver si La dirección De malariología Se ha trasladado Para nuestro estado Aquí donde Lamentablemente Se está originando La malaria Para que de una vez Ataquemos De manera fehaciente Mi salud y respeto Y aprecio A nuestro ministro López Y a quien le hago llegar Esta solicitud también Ahora bien Tema oro Mi comandante jefe La CBG Traspasó Al banco central Y al ministerio respectivo De minas Dos terrenos Uno para la construcción Del banco central Región Región Guayana Región Bolívar Eso va bastante avanzado Pienso que con esto Nosotros Soliceremos el tema De la compra de oro Hay mucha compra de oro Por allí De manera artesanal Por darle un nombre Que debería ser Más Más conciso Más precisa Esa comercialización Ese oro Muy respetuosamente Señor ministro Bueno Para que lo concentremos De una sola Una sola forma De adquisición Aparte de eso Ese fondo minero Yo planteo Muy respetuosamente La posibilidad Que desde ya Planifiquemos La construcción De hospitales En Los Pijihuados En Guaniamo En El Dorado Un hospital nuevo Para Santa Elena Porque yo pienso Que esa puede ser La fase inicial De la siembra Del oro En nuestra patria En nuestra región Para que aquí quede La salud una vez Garantizada Porque repito Días pasados Yo quiero Leyendo Que es un minero Y me encuentro Con un pasaje Que va mucho A la poesía Hace una comparación Muy poética Y dice que un minero O una minera Es que Se parece mucho A la bandera nacional Cuando leo eso Me concentro más Me llama la atención Porque dice Que se baña Con la lluvia Y se seca Con el sol Que sus compañeros Son las estrellas Y que lo más caro Que paga Es estar alejado De la familia Eso es un minero Yo creo que Es una profesión Muy digna Y con lo que usted Acaba de hacer aquí Se humaniza Usted está haciendo Justicia social Esto es lo que Nos enseñó Chávez En el plan De la patria Esto nos lo dejó Chávez En el plan De la patria Y usted Con esta acción En este momento Está cumpliendo Las instrucciones De nuestro comandante Eterno Porque nuestro comandante Eterno En su momento Leí Que cuando Los crió Él Lo dijo Él Que cuando Ya no estuviera Físicamente Entre nosotros Porque lo tenemos En el cielo Y en nuestros corazones Lo íbamos a ver En los ojos De los pobres Y en los ojos De los niños Y en los ojos De los mineros Y aquí tenemos Gente digna De verdad que Honrado Y le doy gracias A Dios De esta oportunidad Y sabemos Que nosotros Acá en el Estado Bolívar Le vamos a responder A nuestra patria Para entregarle Esa riqueza Y que parte De esa riqueza Se quede aquí En bienestar Y en salud Muchas gracias Mico Bante Bueno Muchas gracias Compañero Gobernador Me da mucha alegría Tener un hombre La honestidad La disciplina La capacidad De trabajo Justo Noguera Pietri Que ustedes Lo hayan elegido Gobernador En apenas Un mes de campaña Miren Ahí puso Su nombre Su imagen Y ustedes Lo hicieron Gobernador Gracias Compañero Gobernador Justo Noguera Pietri Y un aplauso A su honestidad A su firmeza A su entrega A su trabajo Y pido A todas Las fuerzas Revolucionarias Políticas Sociales De Guayana De Bolívar Apoyar Al gobernador Justo Noguera Pietri A apoyarlo A no dejarlo solo A acompañarlo De manera unitaria Permanentemente Para que él siga trabajando Los temas De transporte De salud De educación De abastecimiento De servicios públicos De cultura La felicidad La felicidad De la felicidad De todo el pueblo De Bolívar Cuente con todo Mi apoyo Y bueno De una vez Le doy la orden Al ministro De salud Luis López Para que venga Un taller De trabajo Y se instale En la región De Guayana La dirección De malariología Aprobada La propuesta Del gobernador Justo Noguera Pietri Aprobado Gobernador Así que hacen falta Gobernadores Que hagan propuestas Que cambien las cosas Y nos mantengamos En comunicación Permanente En diálogo Permanente Yo quiero desde Guayana Ya finalizando Este acto Ya está cayendo La tarde noche Bella tarde noche Abre un poquito La toma compadre Un poquito nada más Yo dirijo Mira que belleza Mírame esta belleza Dios mío Dios mío Gracias por darnos Esta belleza Por darnos a Guayana Que belleza El caroní El orinoco La gran sabana Guayana Guayana Hermosa Guayana Patriota Guayana Antiimperialista Guayana Antimperialista Guayana Ay Dios Santo Cuántas riquezas Que tenemos nosotros La responsabilidad De desarrollar Y llevar adelante Llevar adelante En paz Yo quiero ratificar Desde Guayana Toda mi buena fe Toda mi buena voluntad Para que el diálogo Que logré instalar Con el apoyo De la comunidad internacional En República Dominicana El viernes El viernes Y el domingo Primero Y dos de diciembre Se consolide Yo quiero ratificar Compañero Jorge Rodríguez Vicepresidente de Comunicación Y Cultura Ministro Y jefe De la delegación De Venezuela En los diálogos De paz Con la oposición Venezolana Quiero ratificar Ante el país Y ante el mundo Mi invitación A la delegación De la MUT Yo inclusive Amplio la delegación Ellos llevaron 36 personas A República Dominicana Yo los invito Para que muy pronto Esta semana Más tardar La próxima semana Vayan Al Palacio de Miraflores Y hagamos Una reunión De trabajo Y pongamos Los intereses Del país Por encima De los intereses Partidistas Grupales Y pongamos Los grandes objetivos Nacionales En el centro Del diálogo Se definieron Seis temas De conversación Y la oposición En República Dominicana Tuvo dos días Enteros Yo le he hecho Una invitación He obtenido En privado Buenas respuestas De la MUT En privado Yo entiendo El juego Público Que hacen Algunos Personajes Como Julio Borges Julio Borges Quiere ser Candidato Presidencial Entonces Entonces Él me reta Por el Twitter Está bien Julio Borges Sigue retándome Compadre Si fuéramos Boxeadores Yo te diera Tu oportunidad Yo te diera Tu oportunidad No te tengo miedo Julio Borges Le pusiera Fecha Para que nos Dieramos Pues Si fuéramos Boxeadores Pero como no somos Boxeadores De todas maneras Te doy tu oportunidad Julio Borges Te espero En el Palacio De Miraflores Julio Borges Te espero En el Palacio De Miraflores Los espero Quiero el diálogo Y quiero llegar A acuerdos Rápidos Y estoy listo Para ver los temas Y aprobarlos Julio Borges Escúchame Compadre Al final Este que está aquí Que tu desprecias Porque Julio Borges Es parte De la supremacía Racial Blanca Oligárquica La supremacía Oligárquica Y el no puede aceptar Que un hombre como yo Mestizo Mulato Como soy Nieto de africano Nieto de indio Y de blancos criollos También Sea presidente De la república Un obrero Por eso el me desprecia El dice Con Maduro Yo no me reúno Y con quien te vas a reunir Julio Borges A mi hijo Quien va a firmar El acuerdo Julio Borges Tu sabes Quien no va a firmar Julio Borges Nicolás Maduro Moro Presidente De la república Bolivariana De Venezuela Yo soy El que va a firmar Ese acuerdo Julio Borges Te espero en Miraflores Deja el pataleo Si quieres ser candidato Lánzate compadre Y te vamos a derrotar De punta a punta Porque en el 2018 La revolución Va para las grandes ligas A ganar Las grandes ligas De la política venezolana Yo quería decir Estas cosas Y ratificar Mi humildad Yo con humildad Abro las puertas Del palacio presidencial Para dialogar Y lo hago por Venezuela Lo hago por la paz Lo hago porque creo En la palabra Yo estoy dispuesto A hablar Hasta con el diablo Si fuera necesario A hablar con el diablo Por la paz de Venezuela Invito a la MUT Al palacio de Miraflores Más temprano que tarde Si de verdad Quieren llegar a un acuerdo Si no le tienen miedo Al acuerdo Yo quiero llegar a un acuerdo Jorge Rodríguez Estoy listo Para un acuerdo Es más En esta carpeta Que muestro aquí Tengo las bases Del acuerdo Tengo las bases Del acuerdo con la MUT Quiero firmarlo Los espero En el palacio de Miraflores Ustedes verán Si van O no van Por el momento Nosotros seguimos la marcha Seguimos la marcha También quiero Felicitar Al fiscal general De la república Por la celeridad Con que atendió Y ha atendido Las denuncias Que he hecho Como presidente De la república De casos de corrupción Muy graves Que afectaron La industria petrolera Quiero agradecerle Al fiscal Tarek William Zapp Por haber atendido Mis propuestas Mis denuncias Y por haber actuado Con tanta diligencia Yo lo he dicho Todo el que se convierte En corrupto Es un traidor Así se vista De rojo Rojito Así se vista De rojo Rojito Todo el que roba Todo el que roba El pueblo Es un traidor Y lo único Que puede esperar El que se mete A ladrón Es que la revolución Y la justicia Le llegue Le ponga los ganchos Y para la cárcel Más nada No hay otra opción Cárcel para los traidores Es corruptos Porque es mucho El trabajo Compañero Compañera Es mucho El trabajo Que hacemos Todos los días Todos los que estamos aquí Millones de venezolanos Y venezolanas Trabajando Poniendo su aporte Para Que nuestra Venezuela Enfrente sus dificultades Para avanzar Para que venga un grupito A ponerle la mano Sus garras Sus manos A la riqueza Que le pertenece A toda Venezuela ¿Cuántas cosas Hemos tenido que hacer Para mantener La inversión En los CLAP Y que los CLAP Le lleguen al pueblo ¿Cuántas cosas Hemos tenido que hacer Para mantener La protección Y la seguridad social De nuestros viejitos Pensionados Del carnet de la patria ¿Cuántas cosas Hemos tenido que hacer Para mantener La construcción De vivienda El próximo viernes Entrego la vivienda A un millón novecientos mil Gracias al esfuerzo A la inversión Al trabajo Para que venga Un grupito A robarse Las riquezas Del pueblo Yo pido Todo el apoyo Toda la comprensión Y toda la firmeza Del pueblo De Venezuela En la lucha Contra la corrupción Contra los corruptos Por el trabajo Honesto Y por la prosperidad De nuestra patria Por la vía correcta Del socialismo Pido el apoyo De ustedes Mujeres Hombres Hombres Militares Civiles Líderes Líderes Pido el apoyo De ustedes Porque esta lucha Es amarga Yo lo digo Ya en este atardecer En la llegada De esta noche hermosa De hoy Martes Cinco de diciembre Es amarga Porque uno pone La fe Y la confianza Pública En una persona En un grupo De personas Y les entrega Toda su fe Y nosotros Los revolucionarios Somos gente De corazón buena Me perdonan Lo que voy a decir Yo no soy Egocéntrico Ni yoísta Ni vanidoso Ustedes saben Que yo no soy así Ahí me pueden Criticar cualquier cosa Pero menos Me pueden criticar Que soy vanidoso Hay gente Que es vanidosa Egocéntrica Se creen bonito Y desprecian a los demás Los miran por encima El ego La vanidad El yoísmo Lleva al ser humano A los más grandes errores A las más grandes derrotas Gracias a Dios Gracias Dios mío Yo eso no lo tengo Pero yo si les puedo decir Que estoy consciente Que yo No soy un hombre malo Yo soy un hombre bueno Yo sé lo que soy Sé lo que siento Y cuando doy mi confianza Y mi fe A una persona Para que esté al frente De una tarea Lo doy con toda la buena fe Y creo en esa persona Así que me siento traicionado Por un grupo de compañeros Que tomaron sus cargos públicos Para ser chanchullos Para organizar mafia Para ser corruptela Y para robar al pueblo de Venezuela Me siento traicionado Y siento una gran amargura Y un gran dolor Y lo único que puede curar esa herida Es la justicia Y es el apoyo del pueblo A una Venezuela decente Honesta Trabajadora Creo en una Venezuela decente Creo en una Venezuela de trabajo Creo en una Venezuela buena Y por eso les digo En medio de esta lucha Unamos nuestra fuerza Unión cívico-militar Unión Unión Y más unión Los felicito Trabajadores de las minas Te felicito Ministro Que viva el Arco minero De Lorinoco Que viva Las comunidades mineras Que viva La patria minera Que viva La patria honesta Hasta la victoria Y siempre Venezuela Música Invitó a respetar los vértices Para desarrollar la minería Los cuales son El vértice social Para que se respeten Los derechos Del minero La seguridad Para vencer Las mafias Que explotan al minero La producción Para seguir invirtiendo En las misiones sociales Y proteger al pueblo venezolano El cuarto vértice Es el vértice ecológico El cual tiene como finalidad La protección de los espacios Y áreas verdes Asimismo El ministro del poder popular Para el desarrollo ecológico Minero Anunció también Que se creará El fondo social minero Para fortalecer La actividad minera También informó Que los mineros Hasta el momento Han entregado Toneladas de oro Los cuales fueron Directamente al banco central Para posteriormente Fortalecer al pueblo A través de las misiones Y grandes misiones El presidente Nicolás Maduro Anunció también Que firmará Certificados De miles de barriles De petróleo Para respaldar La criptomoneda Petro El petro Lo que posteriormente Se hará Con el oro El diamante Y otros minerales Además El presidente Nicolás Maduro Informó Que 10.500 jóvenes Del plan Chamba Juvenil Serán integrados A la actividad Minera También el presidente Aprobó Que la dirección De malariología Se traslade Al estado Bolívar Para proteger Al pueblo Bolivarense Es importante Recordar Que este es un plan Es una alternativa Paralela A la industria Petrolera Que le permitirá Al país Contar Con una nueva Fuente de ingresos Para la protección Del pueblo Venezolano De esta manera Nosotros damos Por finalizado La actividad Presidencial Con el oro Yerro Y mujer Venga mi mañana Y verano Que ya no sé